Una delegación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico visita la provincia de Soria. Se reúnen con representantes de los empresarios y de distintas administraciones para conocer de primera mano la realidad de un territorio como el soriano, tan afectado por la despoblación. Una tendencia que irá a más también en otros lugares del viejo conteniente. Preocupación en el sector hotelero de Soria por la nueva normativa de registro de viajeros. A partir del 1 de octubre todos los establecimientos tendrán que pedir a cada cliente datos sensibles como el número de tarjeta de crédito. Advierten que puede contravenir leyes comunitarias sobre protección de datos y privacidad. A final de un fin de semana que entran aquí 180 personas preguntando su correo electrónico o su teléfono, su dirección actualizada, cargando como ha sido la transacción y otros datos que al fin y al cabo luego hay que guardar y transmitir. Si algún día hay alguna pérdida de datos pues puede suponer un problema grave para lo que es la protección de datos a esas personas. En titulares también nos contamos que la provincia ha recibido una misión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para conocer cómo tratar de retener y captar el talento en el territorio. El informe tardará en llegar pero ya hay primeras impresiones. Ahora enseguida las escuchamos en deportes. Cristian Diesti inauguraba su cuenta personal de goles con el Numancia. El delantero se estrenó en el marcador apuntándose un tanto frente al Pontevedra, el máximo rival por el ascenso. Una gesta que espera repetir en el próximo encuentro del Numancia. Hemos hablado con él sobre la preparación de ese encuentro frente al FC Bergantinos. Y en cuanto al tiempo regresan como hemos contado las precipitaciones. A partir de mañana el tiempo se complica, las lluvias llegarán y regarán. Buena parte de la provincia. La EMET activa los avisos amarillos también por riesgo de tormentas. Condena por una transfusión de sangre a una testigo de Jehová en Soria. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España a pagar 26.000 euros en concepto de daño moral y costas a una testigo de Jehová, residente en Soria, que demandó a la Administración tras haber recibido varias transfusiones de sangre en el marco de una operación de urgencia, a pesar de que se había negado a ello. Los magistrados de la Corte de Estrasburgo han adoptado esta decisión al ver vulnerado el derecho de la demandante a su respeto a la vida privada y familiar y su derecho a la libertad religiosa. El Tribunal ha acordado por unanimidad admitir la demanda, declarar la violación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de condenar a España a pagar 14.000 euros en concepto de costas y gastos. La decisión de condenar a la Administración a abonar 12.000 euros por daños morales ha sido avalada por nueve votos contra ocho. Tras las críticas del alcalde de Soria a la Junta de Castilla y León por no haber planificado el nuevo hospital, teniendo en cuenta las necesidades de aparcamiento del barrio Santa Bárbara y pidiendo que sí lo haga de cara al nuevo Centro de Salud Soria Norte, la delegada territorial anticipaba que el futuro centro de salud tendrá 70 plazas de aparcamiento. Yolanda Gregorio es delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria. Se piensa que todos son como él y la verdad es que espero que se informe antes de decir las cosas. Este es el claro ejemplo. Cuando habla de la ordenación, yo creo que si una persona concede una licencia de obra, tiene que ver cuántas plazas se autorizó. Vamos a tener 447 exteriores y otras 100 que vamos a tener como tenemos ahora mismo y la están utilizando nuestros profesionales. Y lo que sí que le pido al ayuntamiento que urbanice y que nos lleve a cabo la ejecución de todo el entorno porque así a lo mejor dentro de su ámbito competencial sí que favorecería que hubiera mayores aparcamientos. También negaba las acusaciones de Carlos Martínez en las que aseguraba que la delegada territorial enmendaba al grupo del Partido Popular del Ayuntamiento tras pactar con el PSOE exigir a Gobierno y Junta las ayudas al funcionamiento. Se ha marcado un esterpeña para entendernos todos. Yo creo que bien por desconocimiento, bien por un error, bien por falta de implicación o bien porque se han equivocado dentro del grupo municipal hay una corrección total y absoluta, ¿no? Yo espero, para no poner calificativos a las palabras que he escuchado y que he leído de la delegada del gobierno de la Junta de Castilla y León, que se quede en un mero error y no en una política de intenciones, ¿no? Que no me equipare, que no me parezco nada a esa persona que es del Partido Socialista porque esta persona sí que tiene un desconocimiento que una cosa son las ayudas de funcionamiento y otra es la fiscalía diferenciada. Mienda que no hay que enmendar a nadie. El grupo del Partido Popular hizo lo que la Junta de Castilla y León sabe que está haciendo y está ejecutando. Por tanto, que no se piense que todo el mundo es de su condición. Como hemos de asunto, la provincia ha recibido una misión de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para conocer cómo trata de retener y captar el talento en el territorio. En su visita ha estado en San Esteban de Gormaz, en el Pema de Garray, y ha mantenido una reunión con FOES. El objetivo es apoyar a las administraciones y los territorios en su lucha contra la despoblación. El informe tardará en llegar, pero ya hay primeras impresiones. Mark von Nissen, de Balnor, representante de la OCDE. La primera impresión es que hay muchas políticas, hay muchísimas acciones y muchos también proyectos, ideas de futuro. Entonces ahora el reto es realmente implementarlas, es coordinarse entre todas las administraciones públicas para llegar a resultados que sean positivos para todo el mundo. Hay muchas áreas también, está todo muy compenetrado. Entonces es fundamental. El tema de la gobernanza multinivel es fundamental. La visita se engloba, por cierto, dentro de la estrategia impulsada para hacer frente al reto demográfico. Tres provincias de León, Zamora y Soria, junto a encuentros institucionales en Valladolid, conforman una agenda de trabajo con la que los técnicos desplazados se acercan a las políticas públicas y a las iniciativas empresariales. La Diputación de Soria reafirma su respaldo a la actividad del Casino Círculo Amistad Numancia con la firma de un nuevo convenio. El acuerdo está dotado con 15.000 euros para colaborar en la supervivencia de este centro cultural histórico que acoge gran parte de actividades relacionadas con la provincia. En la mañana de ayer, sus presidentes, Benito Serrano y Adolfo Sainz se llevan ese convenio. Por cierto, que la Diputación de Soria celebra el Día de la Provincia 2024, este sábado, en San Pedro Manrique, bajo el lema Nuestra Seña de Identidad. Una jornada festiva dedicada al territorio provincial y sus gentes con el objetivo de poner en valor las tradiciones, cultura y riqueza de la provincia de Soria. 8 horas 18 minutos. Los hosteleros y las empresas del sector de Soria y provincia se suman a la preocupación de la Confederación Nacional de Turismo ante la entrada en vigor de la nueva normativa que regula el registro de viajeros. A partir del 1 de octubre finaliza la moratoria fijada por el Gobierno y se enfrentan a sanciones si no la aplican. La patronal habla de confusión generalizada con respecto a qué datos son exigibles y la forma de remitirlos. Fernando Orte. Siempre que nos alojamos en un hotel debemos aportar datos a nuestra llegada para comunicarlos a las autoridades. Pues nombre, apellidos, DNI, fecha de expiración del DNI. Pero con la nueva normativa el registro de viajeros se complica. Datos como ha sido la transacción, una dirección actualizada del viajero, un número de teléfono o un correo electrónico. Es decir, una serie de datos que obligatoriamente tienes que cogerlos manualmente y que van a suponer una carga administrativa sensible para los hoteles o para los establecimientos hoteleros. Incluso el número de tarjeta de crédito. Puede chocar contra la privacidad de los usuarios. Imagínate un fin de semana que entran aquí 180 personas preguntando 180 personas su correo electrónico o su teléfono, su dirección actualizada. La Confederación Nacional de Turismo alerta de que es incompatible con la normativa de la Unión Europea. Es mucho más tendente a proteger este tipo de datos, a que sean sistemas automatizados, a que los establecimientos que ya tengan tienen una serie de garantías que eviten cualquier tipo de fuga. Estamos altos de ver ataques informáticos en entidades que luego roban y venden los datos, publicando datos sensibles y que puede suponer una falta grave. La moratoria para comenzar a aplicar sanciones a empresas que no apliquen el nuevo registro finaliza el 1 de octubre. Por eso piden revisar y ajustar el Real Decreto para minimizar los datos y un largo periodo para adaptar los sistemas operativos de las empresas. Gracias Fernando. El 14 de octubre comenzará en Castilla y León la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19 en todos los grupos de población. Diana, dos semanas antes, el 1 de octubre, lo hará con las personas institucionalizadas y otros grupos de población priorizados, como los niños de entre 6 y 59 meses y las mujeres embarazadas. Para la campaña 2024-2025, la Consejería de Sanidad ha comprado 713.500 dosis de vacunas frente a la gripe durante la temporada de otoño-invierno. Se inmunizará en los hospitales contra la bronquiolitis a los bebés nacidos a partir de octubre y en los centros de salud a los nacidos entre abril y octubre. En deportes, el próximo sábado el Numancia se medirá contra el Bergantiños, en el que será su cuarto encuentro de la temporada ligera. De momento, el equipo rojillo se sitúa a la cabeza de su categoría al imponerse en sus últimos tres partidos. Un buen arranque de temporada que jugadores como el delantero Cristian Neste esperan mantener. Pablo del campo. Cristian Neste estrenó su cuenta personal de goles el pasado domingo. Es importante que el delantero marque goles y, bueno, lo personal también para coger confianza y muy contento de aportar al equipo. Lo hizo frente a uno de sus máximos rivales en la liga, el Pontevedra. Teníamos muchas ganas de que, pues ante un gran rival como es el Pontevedra, digamos, el nivel que estábamos dando y que se mantuviera y la verdad que salió todo muy bien. El plan de partido que planteó el entrenador fue perfecto y, bueno, que siga así. Precisamente el papel de Hitor Calle será determinante a la hora de preparar a los rojillos en su próximo encuentro liguero frente al Bergantiños. Un rival también bien complicado en un campo de césped artificial que hasta ahora no hemos jugado y, bueno, será un partido más de esta liga que va a ser muy apretada y seguramente que iremos allí con ganas de sacar los dos puntos. Una marca decisiva para mantener el liderato alcanzado por el Numancia durante los primeros duelos de la temporada. Lo bonito es empezar así, 3 de 3 líderes y lo difícil es mantenerlo. Seguro que van a venir momentos malos durante la temporada que tendremos que superar. Estamos en un momento que hay que aprovechar porque estamos bien y alargarlo todo lo que se pueda y, nada, a partir de ahí, pues, bueno, iremos a cada partido a ganar. El próximo será en apenas tres días, este sábado a las 5 contra el Bergantiños en La Coruña. Gracias, Pablo del Campo. Cambiamos de balón. Carlos Montero es una de las incorporaciones más jóvenes del grupo Hercesoria para esta temporada. El club aprovechaba su presentación oficial para anunciar la renovación con otro colaborador histórico. Escuchamos a Carlos Montero, jugador del grupo Hercesoria. Jesús Izquierdo, director de Cartonajes Izquierda. Día a día, con el trabajo, creo que puedo llegar a prestar buenas habilidades, tanto técnicas como físicas, para el equipo y aprender, sobre todo, de los grandes jugadores que tenemos en este club. Lo que pretendemos es estar cerca de los equipos que están cerca, a su vez, de la sociedad soriana y un ejemplo clarísimo es el río Duero. Y en esa presentación estuvo Lucia Navas. Carlos Montero llega al grupo Hercesoria desde la concentración permanente de la Federación Española en Palencia. Da el salto de Superliga 2 a Superliga. Se nota mucho el cambio de Superliga 2 a Superliga 1, tanto en la complejidad del juego como en aspectos técnicos y físicos de los jugadores. Se trata de un jugador versátil con potencial para jugar en la recepción, aunque la pasada campaña lo hizo en el papel de opuesto. Comencé jugando a este deporte como opuesto, pero en la concentración permanente he tenido también minutos como receptor y pues se está produciendo este cambio de posición. La apuesta por la juventud es una de las señas de identidad del grupo Herce, que se ve reflejada en las dinámicas de Alberto Toribio. Se centra mucho en trabajar con los jóvenes y yo lo considero bastante importante, ya que sí que al meter buen volumen de trabajo, pues a la larga se agradece. Una de las últimas renovaciones en anunciarse fue la de Bruno Cuña. El opuesto portugués se queda por la ambición de seguir conquistando retos. Creo que había cosas por hacer. Creo que hicimos un año bueno el año pasado, pero creo que si siempre se puede sumar como jugador y como un competidor sí que tienes ganas de hacer más. Entonces, claro que esa sensación me hizo querer volver y querer realmente ir por eso. Conscientes del nivel de los rivales, marcan como objetivo ir paso a paso. El siguiente, la Copa Ibérica de este fin de semana en Portugal. Gracias, Lucia Navas. El arquitecto británico David Chipperfield, creo que lo he dicho bien, uno de los principales referentes de la arquitectura contemporánea internacional, será reconocido como valedor del hispanismo. Distinción creada por la Fundación Duques de Soria para premiar a las figuras de fuera del ámbito del hispanismo académico. Docentes e investigadores que hayan destacado por su afecto a lo hispánico. El nombramiento se realizará por elección del patronato de la Fundación Duques de Soria y será bienal coincidiendo con la entrega del Premio Internacional del Hispanismo. El nombramiento se producirá en Soria el próximo 26 de septiembre en el mismo acto de entrega del Premio Internacional del Hispanismo en el Convento de la Merced, sede de la Fundación Duques de Soria, al que está previsto que acuda el rey Felipe VI. Y también un último apunte. Hoy despedimos con el último concierto del otoño musical soriano celebrado en el Espacio Santa Clara. La música medieval inundó el lugar de la mano del cuarteto vocal femenino Egería, un viaje al mundo de las maravillas. Un itinerario musical conducido por la obra de dos importantes viajeros para la historia, Lucía Navas. Casi mil años antes de que Marco Polo relatase 24 años de travesía por el globo terráqueo en el libro de las maravillas del mundo, Egería había recorrido y documentado su apasionante periplo desde la Galaecia Romana hasta Oriente Próximo, en el que se considera el primer libro de viajes de la historia. A nosotras esta historia nos pareció absolutamente inspiradora y por eso tomamos su nombre, así que Egería también somos nosotras, cuarteto vocal de música medieval. Esta formación vocal de cuatro mujeres empezó su camino hace siete años. Viene de cuando éramos estudiantes y íbamos a clases de historia de la música, de notación, empezamos a descubrir y adquirir sobre todo las herramientas de leer partituras cada vez más antiguas, que es algo que no se hace habitualmente. Ahora difunden y hacen disfrutar al público de la música medieval a través de un amplio repertorio. Tenemos un poco una idea de que la música medieval es como música de monjes, de monasterios, de iglesias, pero en realidad la música medieval son mil años de música de todos todos los tipos. España, como es al otro lado del Mediterráneo, vamos a escuchar cantos sirios y también vamos a escuchar música china. Bueno, eran todo músicas contemporáneas, como digo, que sonaban a la vez, que no tienen que ver una con otra y que es precisamente lo que nos va a hacer viajar. Igual que lo hicieron en su época Egería y Marco Polo, ellas, después de hacer parada en Soria, continúan con su propio viaje musical por escenarios de toda la geografía. Pues así, finalizamos el repaso a las noticias más destacadas de la jornada. Cualquier novedad, noticia de última hora que se produzca desde aquí hasta las 12 de la mañana, os la contaremos en directo y también os recuerdo que podéis seguir informados en esta misma sintonía a las 2 y a las 3 de la tarde. Ahora son las 8 horas 27 minutos, enseguida vamos con más cosas. Castilla y León.